Ya me habéis oído durante todo el curso, pero creo que lo tenéis muy claro. Vosotros, vuestro valor principal es la capacidad que tengáis como ingenieros. Y la capacidad que tengáis como ingenieros no es tener 200 libros metidos aquí en la cabeza con los que sabéis todo el conocimiento del mundo. Total, porque para eso ya está. Ya está Google en muchos casos, o para eso me voy al libro a mirarlo. Lo que necesitáis aquí como ingenieros es la capacidad de enfrentaros a lo desconocido y de ser capaces de encontrar una forma de atacarlo. Eso es lo que hacen este tipo de problemas. Esto es lo desconocido, ¿por qué? Porque si yo os pongo un problema que está respondido en la primera pregunta de esta CoverFlow, pues vais a esta CoverFlow, os da la primera respuesta, resuelto. Se acabó. Por mucho que lo creáis, esto os demuestra que esta CoverFlow no tiene conocimiento infinito. Y es más, cuanto más relevante sea la tarea que hagáis como ingenieros, cuanto más importante sea la tarea que hagáis, menos vais a encontrar la solución en esta CoverFlow. Siempre va a ser así. Cuando el problema es más específico, más concreto, más de bajo nivel, más de algo que te pasa a ti, que los demás lo dan por sentado, no les importa, pero que te importa a ti en tu contexto o lo que sea, menos va a estar en esta CoverFlow. Hay respuestas en esta CoverFlow, la gente las da por buenas. Todos lo habéis visto. No, eso es LiveStandardC++ que hace de las suyas. ¿Cuánta gente se ha molestado en ir a ver qué es exactamente lo que está haciendo? De las respuestas que habéis visto, prácticamente nadie. Las respuestas que hay, incluso en foros, son culturilla, que probablemente alguno sí lo haya sabido, pero el que responde, responde de oídas. No responde de haberse ido a buscarlo. Porque si alguien respondiera de haberlo ido a buscar, habría dado una respuesta como la que hemos visto nosotros hoy. La respuesta concreta de, está aquí, es esto, sirve para esto. ¿Sí? Vuestra capacidad de hacer eso, de enfrentaros a un problema que desconocéis completamente y que tenéis que ir a buscar una solución, es lo más relevante en el mundo laboral. Lo más, lo más, por encima de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces no vais a estar haciendo cosas que ya sabéis hacer. o no deberíais, porque si la mayoría de veces estáis haciendo cosas que ya sabéis hacer, se parecerá vuestro trabajo más al de alguien que pone tornillos todos los días. Lo interesante es que vuestro trabajo sea un trabajo que os exige cada día hacer cosas que no sabéis. porque ese es el trabajo de ingeniería, el de estar cada día haciendo cosas que uno no sabe. Y para eso es para lo que se ha preparado el ABP. Porque no sé si os habéis dado cuenta de que en esta clase, durante todo un año, lo que yo os he enseñado y lo que vosotros habéis aprendido son cosas muy diferentes. Yo os he enseñado esto y vosotros habéis aprendido esto. La mayoría de lo que habéis aprendido no viene de mí ni de ninguno de los otros profesores que estamos aquí. La mayoría de lo que habéis aprendido viene de la cantidad de horas enormes que le habéis echado a vuestros problemas. Porque esa es la única verdadera manera de aprender. Hace un momento en clase os lo he demostrado. Pregunta que hemos hecho en clase. ¿Qué dije yo sobre usar números aleatorios en la IA? ¿Cuántos os acordabais? Ninguno. ¿Por qué? Porque la clase, en el momento en que yo os explico algo, os puede ser más o menos interesante o tal, pero luego se disipa. Porque lo que de verdad os hace aprender es cuando os tenéis que pegar con algo. Porque no hay, y esto sí que se os tiene que quedar en la cabeza, porque para mejorar como ingenieros no hay ninguna bala mágica al aprendizaje. El aprendizaje requiere esfuerzo, sí o sí. No hay vuelta de hoja. El ABP os lo demuestra. Pero esto es lo mismo, por poneros una comparación, que cuando dices, oye, yo quiero, soy un tirillas y quiero ponerme súper fuerte. ¿Cómo lo hago rápido? Pues no lo haces. Básicamente. O sea, no hay nada, nada, que llevase en su día a Arnold Schwarzenegger a ser un tirillas, que lo era de joven, hay fotos de él, que era literalmente un tirillas, a ser quien era después. ¿Qué lo lleva? Horas y horas y horas y horas de esfuerzo. Sí, a lo mejor algún suplemento también. Puede que algún suplemento también, pero el suplemento solo no. Aquí, la comparación es la misma. La técnica que podamos enseñaros o la orientación que os podamos dar los profesores os puede acelerar un poquito, pero un poquito nada más. Solamente hay una forma de mejorar y es dedicar horas, tiempo y esfuerzo y pelearse uno con sus propios problemas. Las cosas que recordéis dentro de cinco años de lo que habéis hecho aquí hoy van a ser fundamentalmente aquellas con las que más os habéis pegado. La clase de hoy que os estoy dando yo, las clases de los demás días, sí, recordaréis algún detallito suelto, pero poco más. Si fijaos que no hemos terminado las clases y no os acordabais de lo que había dicho de los números aleatorios, ¿os acordaréis dentro de cinco años? No. No. Así es que, si queréis ser mejores ingenieros, ya tenéis el camino hecho. El camino es trabajar y pegaros vosotros en primera persona con los problemas. Eso es lo principal para aprender. No hay otro camino. Y ahora, ¿qué os hace falta para pegaros con problemas y no morir en el intento? Solo hay una solución para pegarse con los problemas y no morir en el intento. Y es por lo que os di la clase de optimizarse como ingenieros. Motivación. No hay otra escapatoria. Si queréis mejorar, vais a tener que echar horas a piñón en aquello en lo que queráis mejorar. No hay otra solución. ¿Cómo podéis echar horas en algo? Os tiene que gustar. Tenéis que estar motivados. Os tiene que entusiasmar lo que hacéis. Eso es lo que deberíais buscar. Y esto enlaza con una cosa que vuestros compañeros me han pedido muchas veces cuando me he ido al despacho. Incluso hay quien me ha sugerido un título para una charla. Más de uno me ha sugerido que dé una charla de soy ingeniero multimedia. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Ese es el título que me han sugerido. Muy elocuente. ¿Vale? Y el ahora qué es ¿Me hago un máster? ¿Me hago porfolio? ¿Me hago este posgrado? ¿Hago doctorado? ¿Voy a esta estancia? ¿Qué hago? Haz lo que te guste. Es la base principal. Pero primero, uno. De verdad, lo primero es tener claro qué os entusiasma. Porque si no tenéis claro qué os entusiasma no tenéis una guía que os vaya a llevar a invertir un saco de horas que es la única forma de mejorar. Así que primero tened claro lo que os entusiasma. De todo lo que habéis hecho en la carrera o de lo que no hayáis hecho o de lo que os gustaría hacer. Programación, gráficos, música, game design. No sé. A cada uno os entusiasmará una cosa del tipo de programación. Algunos os gustará bajo nivel. Lo habéis visto y os ha encantado. Otros no. Otros preferiréis trabajar en Python. Me da igual. Preferiréis... No, es que yo... A mí me entusiasma trabajar con Unity. Disfruto... Pues muy bien. Está genial. No pasa nada. Lo que os entusiasme, primero. Y lo segundo. Una vez sabéis lo que os entusiasma, la forma de decidir qué es lo siguiente que vais a hacer una vez seáis ingenieros es apuntar. Parece tan tonto como eso, pero es apuntar. ¿Apuntar a dónde? A donde queréis llegar. Por ejemplo, yo quiero ser programador de mecánicas en Blizzard. Me encantaría trabajar para Blizzard haciendo mecánicas de juegos. Eso es un objetivo claro y concreto. Si tenéis la forma de apuntar, algunos se dirán, sí, claro, Blizzard. No, no es tontería. De aquí ha salido gente que está trabajando en Ubisoft, en otras empresas y no hay ningún problema. Podéis ir a parar a la empresa que queráis porque habilidades tenéis de sobra. Lo que necesitáis es, uno, entusiasmo. Dos, trabajo y esfuerzo, pero todo eso solo viene si tenéis una dirección. Hay un famoso dicho, creo recordar que era de Seneca, no estoy muy seguro, si he metido la pata pues mala suerte, que dice que a ningún barco que vaya sin rumbo le viene bien ningún viento. Si queréis que os venga bien un viento tenéis que tener un rumbo. ¿Vale? Y el rumbo es eso, es yo quiero ser programador de mecánicas en Blizzard, quiero ser diseñador de arte haciendo el próximo Assassin's Creed en Ubisoft. Me gustaría trabajar en el Call of Duty. Por ejemplo, pensad un objetivo, el que sea, que sea el que os motive de verdad, quiero hacer eso. Y después os va a ser fácil trazar un camino para llegar ahí. Porque una vez tengáis el objetivo claro, yo quiero ser programador de mecánicas en Blizzard. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Pues está claro qué es lo que, informarme de qué hace el programador ahí. ¿Quiénes están trabajando ahí? Voy a ver quiénes son, voy a buscar a esas personas, voy a ver qué hacen, voy a ver qué habilidades necesitan, qué habilidades buscan, qué hacen en su día a día. Ni tienen esta, esta, esta y estas habilidades, perfecto, voy a trabajar en ellas, me voy a entrenar. Cuando esté entrenado puedo ir directo, voy a aplicar directamente, como se dice ahora, voy a mandar, oye, quiero trabajar aquí, hago currículum, pero el currículum no es hacer un máster, un máster puede venir bien, depende de donde vayáis, puede que un máster sea lo ideal para ir donde queréis, perfecto, si es así, pero quiero ir a Blizzard, pues a lo mejor si quiero hacer eso necesito haber hecho cosas como esas y llevarlas como por folio y decir, mira, yo soy capaz de hacer esto y quiero trabajar con vosotros. Hay dos cosas que le gustan mucho a las empresas, dos. Una, vuestras habilidades, principalmente, por encima de vuestros títulos, las habilidades, es lo que más le gusta y dos, vuestro entusiasmo real. Todas las empresas os van a preguntar siempre, todas, por si os gusta lo que ellas hacen, si habéis jugado a sus juegos, si os van a preguntar, ¿sabéis qué dice normalmente la gente en esas entrevistas? Sí, claro, hombre, me encantan, he jugado a todos estos juegos, me los he de memoria, buah, Assassin's Creed, me los he pasado todos. ¿Quién diría que no? Te están entrevistando, pero ojo, incluso aunque sea verdad, hay una diferencia entre eso y que te entusiasme. Y el que te entusiasme lo va a percibir la otra persona. Que te entusiasme de verdad es algo que los demás van a saber. Cuando yo os cuento aquí cosas, todos sabéis de las cosas que os cuento las que me entusiasman y las que no. ¿Lo sabéis por qué? Porque las que me entusiasma de verdad se nota. Eso mismo lo va a notar cualquier persona que tengáis enfrente con un mínimo de sensibilidad. Así es que, decidid lo que os entusiasma de verdad. Trazad un camino, pero sed concretos. Quiero ir ahí, hacer eso. Ya sabéis vuestras carencias. este año habéis cubierto algunas de vuestras carencias. Yo en vuestros casos estaría muy contento porque estoy seguro de que todos tenéis una opinión generalizada que ya la he oído. De que habéis aprendido más este año que en toda la carrera. ¿Sí? ¿Cuántos no me habéis dicho eso? Bueno, no es cierto. No es cierto. Este año se ha materializado en vuestras habilidades todo lo que llevabais acumulado de la carrera pero ya con una forma concreta. Sí, puede que haya alguna asignatura. Algunos se ríen y dicen, bueno, a lo mejor alguna asignatura no, pero la experiencia y las habilidades que habéis adquirido la experiencia y las habilidades que habéis adquirido este año no las podríais haber adquirido si no hubierais hecho algo antes. Imaginaos entrándoos, imaginaos entrando el primer año y poniéndoos aquí en el AVP directamente con el mismo nivel que tenéis que se os exige ahora. ¿Cuántos habríais sobrevivido? Eso es una demostración de que los cursos anteriores verdaderamente no es que no os hayan enseñado nada, os han enseñado muchas cosas que han cristalizado ahora. ¿Vale? AVP os ha ayudado a cristalizar todo ese conocimiento y eso es lo que ha hecho que tengáis la sensación de que habéis aprendido más. Pero lo más importante que os estaba diciendo, habéis suplido algunas carencias porque ahora os habéis hecho conscientes de las carencias, habéis trabajado con ellas y las habéis suplido. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que seáis conscientes de todas las que os quedan por cubrir porque cuando queráis mejorar para ser profesionales tenéis que trabajarlas. Vayáis a donde vayáis, sea donde sea el trabajo que elijáis, si tenéis problemas con entender los recursos, la memoria, el cómo funciona C++, el bajo nivel, si tenéis problemas dibujando y vais a algún sitio, si tenéis problemas usando un programa de diseño, las carencias que tengáis, necesitáis cubrirlas, necesitáis mejorar y eso va en la misma línea de lo antes. Lo que más os van a valorar son las habilidades. Hay un error común que todos seguramente teníais cuando entrasteis como alumnos en primero y es que se entra en la carrera pensando que la carrera te hace profesional. Yo entro en la carrera, me dan un título, ya soy un profesional, ya puedo ir a trabajar. Como si fuera una caja negra, que entran personas y salen personas con un título y van a trabajar. Pero eso no funciona así. Habéis aprendido sobre todo que profesionales sois vosotros cuando decidáis serlo y que podríais serlo desde primero porque ser un profesional no es lo que te da un título, es una actitud respecto a lo que estáis haciendo. Es un querer hacer las cosas bien, es un querer resolver problemas reales, es un querer trabajar en un sitio o de una manera o querer crear tu propia empresa o lo que sea, ser un profesional es pensar profesionalmente y trabajar profesionalmente. Y eso es lo que de verdad os va a dar prestigio a vosotros, no el título, no la universidad, no es la universidad la que da el prestigio. Hay el error común es que este ha estudiado en Harvard, pero el prestigio de Harvard ¿quién se lo ha dado? Alguien llegó y dijo Harvard mola más y todo el que salga de aquí va a molar más. No, ¿quién le da el prestigio a Harvard? Se lo dan sus alumnos. Una vez salen, lo profesionales que sean los alumnos es lo que le da prestigio a la universidad. Vosotros os dais prestigio a vosotros mismos y a la universidad. Vuestro título vale tanto como valgáis vosotros. Esa es la única realidad. No hay que esperarse a voy a la universidad no sé qué que me va a dar prestigio. No. El prestigio os lo dais vosotros. Y es más, la experiencia que ya me habéis oído contarla de ir a sitios que lamentablemente no vais a poder ir este año a la Brains Eden uno ya sé que os hubiera gustado ir a mí también me gustaría este año lamentablemente el presupuesto lo impide pero la experiencia estando allí demuestra que vuestra preparación es muy buena. y el hecho de que con vuestra preparación muy buena comparativa a otros aún así seáis conscientes de que tenéis carencias es lo que os va a llevar a ser los mejores profesionales. Ser humildes ser conscientes mejorar constantemente y trabajar por vosotros mismos. Todo lo que hemos hecho este año yo solo espero que de verdad el martes que viene se vea muy bien porque fuera los demás ya lo ven. Hay varias empresas este año no voy a decir los nombres pero hay varias empresas que me han contactado este año que tienen han tenido en prácticas a gente del año pasado y del año anterior saliendo de aquí de ingeniería multimedia empresas de videojuegos españolas algunas en Madrid otras en Barcelona fundamentalmente que es donde están la mayoría y que me han dicho oye mándame más gente mándame más gente como esta que ha venido que son buenos eso es lo que habla de vosotros eso es lo que tenéis que conseguir y eso no lo consigue el título eso lo consigue cuando vayáis allí y trabajéis enseñáis vuestras habilidades eso lo consigue no este problema en concreto pero sí problemas con las mismas características de enfrentate a algo que no sabes hacer te sientas lo haces toma aquí está la solución te la he encontrado eso es lo que vale y da igual si la solución es a un problema analítico como este de buscar o si es a un problema de no sé cómo diseñar una cosa en 3D para que cumpla estas propiedades o lo que sea es ingeniería son vuestras habilidades creed en vosotros apuntad a donde queréis ir tened muy claro lo que queréis hacer elegid lo que os entusiasme y seguid trabajando como lo habéis hecho aquí este ABP os ha enseñado el camino ya lo tenéis claro ahora no lo dejéis seguir adelante poned en todo lo que hagáis vuestro alma profesional y haced que vuestros trabajos sean profesionales será lo que mejor hable de vosotros y ahora el trabajo que tenéis delante es el que vais a hacer para la semana que viene el martes va a ser el día en el que pongáis vuestros juegos yo personalmente os tengo que decir que todo lo que estoy viendo que estáis haciendo independientemente de que yo os meta mucha caña porque ya lo sabéis que lo hago lo que estáis haciendo está a muy buen nivel hay lugares de estudio donde la gente trabaja que sin hacer las cosas desde cero como habéis hecho vosotros usando motores no hace la mitad de lo que habéis hecho vosotros y vosotros lo habéis hecho desde cero cada vez que alguien eso lo habéis visto en Twitter cada vez que alguien pregunta oye ¿qué usáis? Unity o Unreal esto lo habéis visto constantemente en Twitter y cuando se le dice no, se hace desde cero uuuh han habido casos de gente que ha dicho ah, pero eso se puede literalmente hay gente que no sabe que se puede hacer desde cero bueno, pues si Unity lo ha hecho ¿por qué no lo vas a hacer tú? claro se puede evidentemente bueno, pues lo que tenéis tiene un valor enorme así es que el martes os quiero convencidos de que lo que habéis hecho tiene un valor enorme y demostrando que tiene un valor enorme y de aquí al martes vamos a hacer que lo sepa todo el mundo vamos a hacer que esas empresas que han dicho que quieren más gente como vosotros vea el streaming y vea que os quiere a vosotros y vea el martes